Ahora veremos un ejemplo de determinación de la longitud del arco de una curva espacial dada por una función de valor vectorial. Se nos pide que encontremos la longitud de la hélice dada por R de T para T en el intervalo cerrado de negativo 5 a 8. Primero veamos esto gráficamente. Si tuviéramos que graficar la función de valor vectorial, tendríamos esta curva espacial o esta hélice. Y sigamos y pausemos esto, dejemos que gire un poco más. Avancemos y pausemos aquí. Observe cómo se muestran dos puntos en la hélice. Este es el punto cuando T es igual a 5 negativos, y este es el punto cuando T es igual a 8 positivos. La longitud del arco sería la distancia recorrida desde este punto hasta este punto. Si viajamos a lo largo de la hélice que se muestra aquí. Entonces, la distancia que este punto está viajando al punto de la derecha sería la longitud del arco o la longitud de la hélice. Otra forma de pensar en esto es, si se tratara de una bobina o un resorte, si tuviéramos que cortar el resorte en este punto, y en este punto y luego hacerlo recto, la longitud sería la longitud del arco. La longitud del arco es igual a la integral definida de la magnitud de R' de T integrada de A a B, que es igual a la integral de la raíz cuadrada de X' de T al cuadrado más Y' de T al cuadrado más C' de T cuadrado integrado de A a B o en nuestro caso, de negativo 5 a 8. Para comenzar, note que X de T es igual a 5 coseno 4 toneladas. Y de T es igual a 5 coseno 4 toneladas. Y Z de T es igual a 5 toneladas. A continuación, encontraremos las derivadas y luego configuraremos la integral para encontrar la longitud del arco. Entonces X' de T es igual a 5 veces la derivada del coseno 4 toneladas. Tenga en cuenta que tendremos que aplicar la regla de la cadena aquí. Entonces tendremos 5 veces la derivada del coseno 4 toneladas. Sería negativo seno 4 toneladas. veces la derivada de 4 toneladas que es 4. Entonces tenemos una derivada de 20 seno negativo 4 toneladas negativo. Tendríamos 5 veces la derivada del coseno 4 toneladas. Tendríamos 5 veces la derivada de seno 4 toneladas, que es coseno 4 toneladas veces la derivada de 4 toneladas, que es 4. Entonces tenemos una derivada de 20 coseno 4 toneladas. Y luego para Z' de T, tendríamos 5 veces la derivada de T, que es solo 1. 5 veces 1 es igual a 5, lo que significa que la longitud del arco S es igual a la integral, de la raíz cuadrada. de X' de T al cuadrado, que sería negativo 20 seno 4 toneladas al cuadrado. Más Y' de T al cuadrado, que sería 20 coseno 4 toneladas al cuadrado. Más Z' de T al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. Queremos integrar en el intervalo de 5 a 8 negativos. Continuemos en la próxima diapositiva. Comenzaremos simplificando este radicando. Entonces, si cuadramos negativo 20 seno 4 toneladas. Dado que 20 al cuadrado negativo sería 400 tendríamos 400. Y luego seno 4 toneladas al cuadrado sería seno cuadrado 4 toneladas. Además, si cuadráramos 20 coseno 4 toneladas tendríamos, 400 coseno al cuadrado 4 toneladas. Y, por supuesto, 5 al cuadrado es 25. Ahora concentrémonos en estos dos términos aquí. Observe que estos dos términos comparten un factor común de 400. Si factorizamos 400 a partir de estos dos primeros términos, tendríamos 400 veces la cantidad seno cuadrado 4 toneladas. Más coseno cuadrado 4 toneladas. Y debemos reconocer la identidad pitagórica, coseno cuadrado 4 toneladas más seno cuadrado 4 toneladas es igual a 1. Entonces esto se simplifica a 400 por 1 o 400. Entonces, observe cómo tendríamos la raíz cuadrada de la cantidad 400 más 25. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de 425. Entonces, esto se simplifica muy bien a la integral de la raíz cuadrada de 425 integrada con respecto a t de negativo 5 a 8. Vamos a simplificar la raíz cuadrada de 425. Dado que 425 es igual a 5 veces 85. Y 85 es igual a 5 por 17, la raíz cuadrada de 425 es igual a la raíz cuadrada de 5 por 5 por 17. Que se simplifica a 5, raíz cuadrada de 17. Entonces podemos escribir esto como, 5 veces la raíz cuadrada 17 veces la integral de, si queremos, un dt. Entonces tendríamos 5 raíces cuadrada de 17 veces la antiderivada de una con respecto a t que sería t. Y nuevamente nuestros límites de integración son de negativo 5 a 8. Entonces tendremos 5 veces la raíz cuadrada 17 veces, cuando t es 8, solo tenemos 8 menos, cuando t es 5 negativo, tenemos 5 negativos. Entonces esto se simplifica a 5 raíces cuadradas 17 veces 13. Entonces, la longitud exacta del arco o la longitud de la hélice sería, bueno, 5 veces 13 es 65. Entonces 65 veces la raíz cuadrada de 17 unidades. También obtengamos una aproximación decimal, que ya he hecho para ahorrar algo de tiempo. Es aproximadamente 268.0019 unidades. Entonces, si vuelvo a nuestro gráfico una vez más, la distancia a lo largo de la hélice desde este punto hasta este punto es de aproximadamente 268 unidades, lo que significa que este punto viaja a lo largo de la hélice desde este punto hasta el punto de la derecha. Como vemos aquí, la distancia recorrida sería de aproximadamente 268 unidades. Espero que hayas encontrado esto útil.